Bonita Una mentirosa Negrosa Tan bonita como va Tan bonita que la tira A mí me divina que yo veo que ella mora en la alemanía No llego a los estímulos Cuando era la primavera Si el recuerdo de ti me iba cayendo Por una primera No sé si siempre siento yo Esa negra no me quita Pero mi alma no se contenta Porque la perdí La solos garantiré Te juzgaré Te seguiré Ya, ya, te diré Porque la soledad Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que me da de contigo Por eso mira como yo te sigo Dejándome esta cosa que me provoca Mentirosa 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 Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Que a tu manera te la se arregla Para que yo pueda sentir Un poco de fantasía y felicidad Ese veneno que me da tu boca Es una cosa que rinde conmigo Por eso mirando y me sigo Es una cosa que me da tu boca Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Espera